Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles para todos. Saludamos a todas aquellas personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Contra la Loria General de la República le pone La Lupa al contrato de Puerto Nariño. Van para dos años y no han terminado. Contratista mintió con el músculo financiero para ganar la licitación del alcantarillado en Puerto Nariño. No tiene recursos para terminar la obra. Veedores en Saravena no permitirán más que se paralice esta obra. El contratista debe terminar así como cobró el anticipo. Comunidad bloqueó la vía Tame-Arauca. Exige las ayudas humanitarias para las familias damnificadas por el invierno en Puerto Jordán. Familiares se encadenaron en la EPS de Comparta. Exigen remisión de un paciente a otro hospital del país. Unidad de Salud giró 1.600 millones de pesos por atención a la población migrante en el Hospital San Vicente de Arauca. También ingresaron otros recursos por otros conceptos. Más de 90 homicidios se han presentado en el departamento de Arauca. En los últimos días, tres mujeres han sido asesinadas en esta región del país. Y la Contraloría General de la República le puso la lupa al contrato del acueducto y alcantarillado de Puerto Nariño en Saravena. Solo han avanzado un 25% de la obra y va para dos años de su ejecución. La Contraloría General de la República le puso la lupa al contrato del acueducto y alcantarillado del centro poblado de Puerto Nariño en Saravena. Contratista solo ha avanzado en un 25% y ya van para dos años de su ejecución. Muy agradecido por la participación de las veedurías ciudadanas legalmente establecidas del municipio de Saravena, de Puerto Nariño. La participación del personero, de los secretarios de planeación, la asistencia del señor gobernador con su equipo de trabajo. Hicieron que hoy pudiéramos llegar a unas conclusiones donde en este momento están firmando un acta de compromiso. Tanto los veedores ciudadanos, el señor gobernador y el contratista para llevar a feliz término el alcantarillado de Puerto Nariño. Para Luis Emilio Rueda, coordinador de los recursos de regalías de la Contraloría General de la República, también preocupa 34 más obras en esta región del país que no se han terminado. No solo preocupa esta obra, preocupan las más de 30 obras que hay aquí en el departamento de Arauca que no se han podido finalizar. Y por eso la Contraloría General de la República, bajo la directriz del señor Contralor, el doctor Carlos Felipe Córdoba, está revisando no solo esas 34 obras quedadas, sino los 410 proyectos que han recibido recursos del Sistema General de Regalías desde el año 2012 al año 2018, que suman aproximadamente un billón de pesos. Entonces nosotros estamos haciendo un control fiscal participativo a todos esos proyectos y apoyándonos muchísimo en las veedurías ciudadanas, en las juntas de acción comunal y en la ciudadanía que nos está comentando qué proyectos y qué obras están quedados. Una de las conclusiones es una reunión de la Secretaría de Planeación Departamental y Corporinoquia. Se va a realizar una reunión entre la Secretaría de Planeación Departamental con la Corporación para revisar el tema de permisos ambientales. Eso va a ser el próximo miércoles en la gobernación. Posterior a esto, el día 10 de julio, el contratista se compromete a entregar las modificaciones técnicas para poder avanzar rápidamente con el alcantarillado. El día 18 de julio, la gobernación debe emitir concepto favorable o desfavorable de esas correcciones. Adicionalmente, el contratista debe generar las cuentas de cobro, las facturas, para que les paguen las obras parciales que ha hecho. El 30 de julio, la gobernación se comprometió a pagar si el contratista cumple con las fechas. Se pretende que el proyecto esté activo nuevamente el día 14 de agosto y que su entrega, según lo dijo el interventor y el mismo contratista, se haga en el mes de diciembre de este año. En el departamento de Arauca se le está haciendo seguimiento a otras obras que tengan inversión con recursos de regalía. Sí, claro, el de menor infractor, el complejo ferial. El gaula. Todo lo que tenga recursos de regalías y lo tengamos nosotros registrado. Dentro de esos 410 proyectos, lo estamos mirando. Y lo estamos mirando detenidamente y con lupa. Aquí vamos a seguir viniendo. Hay un equipo aquí en el departamento designado por el señor Contralor General de la República y no vamos a bajar los brazos. No vamos a dejar de hacer el control fiscal a esas obras y que no queremos que se pierda la platica. Mire cómo está sufriendo la gente de Puerto Nariño cada vez que se inunda. Usted, señor periodista, me lo decían. Eso se inunda y nadie aguanta el olor. Entonces, de verdad necesitamos que esos proyectos de infraestructura que benefician a las comunidades se hagan y se terminen. El contrato de la construcción del gaula y la cipol de la policía en Arauca se tiene que verificar si tiene recursos de regalía. No, no, ahí sí no tengo conocimiento específico. Tendría que mirar si tiene recursos de regalías, porque acuérdese que yo soy la unidad de auditoría y seguimiento de regalías. El contratista del alcantarillado de acueducto y alcantarillado en Puerto Nariño se comprometió a cancelar las deudas en este sector del departamento de Arauca. El contratista se comprometió a realizar los pagos. Ahí están, formularon una mesa de trabajo con el señor gobernador para mirar cómo el contratista se va a poner al día con los comerciantes, los de maquinaria pesada, los restaurantes, con los pagos de los parafiscales de cada uno de los obreros que ha sido contratado, que en última son de la comunidad. Eso se genera una cadena cuando un contratista no le paga en la comunidad, que se queda sin proyecto y fuera de eso queda endeudada y a la espera de que el contratista pague. Esperamos que en esa mesa de trabajo, junto con el señor gobernador, el contratista demuestre cómo fue que se ganó la licitación y cuáles fueron los requisitos del músculo financiero para poder pagarle a los comerciantes y a la ciudadanía en general en Puerto Nariño. La Contraloría General de la República aseguró que esta obra se debe terminar antes que finalice el presente año. Y contratista del Alcantarillado en Puerto Nariño le mintió al Estado con el músculo financiero. Este consorcio no cuenta con recursos para culminar la obra, también le adeuda a los proveedores en el municipio de Sarabé. Para los líderes comunales del Centro Poblado de Puerto Nariño, el contratista del Acueducto Alcantarillado le mintió a la comunidad y a la administración departamental con su músculo financiero. Este consorcio no tiene recursos para continuar la obra. Se hizo un ejercicio convocado por la Contraloría el cual aplaudimos en el sentido en que a las diferentes obras del departamento se le haga un control preventivo y no solamente cuando ya las obras hayan finalizado con un sinnúmero de fallas. La comunidad de Puerto Nariño hoy ha expresado a través de la abeduría y a través de la presidencia de la Junta la gran preocupación que nos aqueja en el riesgo que se corre en este momento por el estado del desarrollo constructivo de nuestro alcantarillado. Una obra que se gestionó y que se hizo con mucho esfuerzo de toda la comunidad y desde luego con el aporte de la administración departamental con 10 mil millones de pesos, pero que lamentablemente a pesar de tener una fecha de inicio, a partir de diciembre de 2017, hoy la obra se encuentra tan solo en un 25% de su avance. La preocupación la manifestamos y se le hizo un planteamiento a los entes de control para que nos acompañen en que esta obra no vaya a fracasar en su desarrollo. El contrastista se basa en que el invierno no lo ha dejado trabajar y la gobernación le entregó un 30% del anticipo. Esa es la lectura que estamos haciendo todos. Lamentablemente, a pesar de las dificultades que se han presentado por las lluvias, por el nivel feriático de los suelos, la lectura que hacemos nosotros es que se están presentando problemas financieros. No sabemos por qué cuando al contratista en el momento se le ha entregado cerca de un 40% de los recursos y la obra tan solo ha avanzado en un 25% y lleva más de un 75% del tiempo consumido para la ejecución de la misma. Los proveedores del Centro Poblado de Puerto Nariño, Saravena, también acudieron a la audiencia pública del contrato del alcantarillado por parte de la Contraloría. Hoy también tuvimos el acompañamiento de los proveedores y aquí es una inquietud que nosotros planteamos y elevamos a la comunidad y a la opinión pública en general. Cuando un contratista se hace a una obra de estas o a un proyecto de estas, de esta magnitud de 10 mil millones de pesos, lo primero que uno supone es que ha demostrado una capacidad financiera y un músculo económico para soportar la ejecución de la misma. Encontramos nosotros que hoy en nuestra comunidad de Puerto Nariño, en los proveedores en el municipio de Saravena, lamentablemente ese músculo financiero que debía tener el contratista se le está trasladando a la señora que ofrece la comida, al señor de la tienda, a los propietarios de máquina, a los proveedores de combustible, a los dueños de ferretería y eso nos parece injusto. El líder comunal manifestó que el contratista tuvo que haber demostrado el músculo financiero para poderse ganar esta licitación. Yo creo que para haberse ganado una licitación de estas tuvo que haber demostrado ese músculo financiero, pero que no se está viendo reflejado en el momento en la ejecución de la obra. En la auditoría con la Contraloría General de la República, el gobierno departamental y el contratista firmaron algunos compromisos para culminar la obra. Hoy se establecieron unos acuerdos entre las partes, desde luego se requiere de la voluntad de la administración departamental para coadyuvar. Sin embargo, nosotros como comunidad dejamos planteado sobre el terreno de que no es posible que una obra que es de tanto impacto social y que se ha luchado cerca de 40 años y que en el momento estamos en una situación crítica por efectos de los problemas sanitarios, un contratista lleve al traste con los sueños del desarrollo de una región. La Secretaría de Infraestructura Departamental demostró con actas cómo se ha suspendido esta obra en Puerto Nariño. La gobernación a través de la Secretaría de Infraestructura demostró las actas de suspensión que se le han hecho al contrato, una argumentada por algunas modificaciones iniciales del contrato, otra sustentada en la problemática de invierno que se llevó a cabo en la región del área de Puerto Nariño en el mes de mayo, y otra por unos modificatorios que hay que hacerle debido a que los diseños iniciales planteaban unas técnicas que no fueron suficientemente aptas para el desarrollo del mismo. Ellos lo sustentaron, lo plantearon ahí, y sin embargo hoy se establece un nuevo cronograma para que este proyecto, que es de vital importancia para el desarrollo de mi comunidad, se lleve a cabo. En el mes de agosto se hará una inspección al Centro Poblado de Puerto Nariño para verificar qué avance ha tenido la ejecución de la obra. La veeduría del contrato del acueducto y alcantarillado en Puerto Nariño no permitirá más que la obra se suspenda. Contratista debe culminar los trabajos con el anticipo y las actas parciales que le cancelará a la gobernación de Arauca. Para los veedores comunitarios del municipio de Saravena, felicitaron a la Contraloría General de la República por la inspección a la obra en Puerto Nariño, en Saravena. La ejecución tiene un atraso de un 60%. Felicitar el trabajo que está haciendo la Contraloría. Es la primera vez que la Contraloría hace un seguimiento desde la parte preventiva para que las obras se logren y no como lo hacía anteriormente, que ya era cuando la obra estaba hecha era que llegaba la Contraloría. Entonces, eso es un buen avance desde el punto de vista de la Contraloría. A ver, en la comunidad de Puerto Nariño esa obra lleva un atraso del más del 60% de la obra y el contratista ya tiene en sus manos cerca del 50% de la platica. La veeduría del contrato del acueducto y alcantarillado de Puerto Nariño no acepta más la suspensión de la ejecución de esta obra. Desde la veeduría le estamos exigiendo al contratista de que la obra se termine. Nosotros, como veeduría, no le estamos aceptando suspender la obra por el tema del invierno. Cuando estuvo el verano, como Asojuntas, yo hago parte de Asojuntas de la Vena, le exigimos al hombre que doblara turnos de trabajo, que trabajara de noche, que aprovecháramos el verano para avanzar en la obra. Nunca nos escucharon y ahora están llorando por el invierno, pero pues hace parte de lo que ellos deberían tener planificado y poder trabajar en el invierno. Y la obra debe terminarse porque si no se va una suspensión y la comunidad es la afectada. El líder comunal manifestó que el contratista quiere que le desembolsen más recursos. Otra va adelante de la plata, pero como veeduría estamos en total oposición a eso porque ya se tiene el 50% y con eso es suficiente para que avancen en la obra. El contratista se basó que la obra se suspendió por los permisos ambientales que no ha autorizado Corporinoquia. Ellos argumentan que la demora primero se afectó con el tema de los permisos de Corporinoquia. Hay unas suspensiones. El año pasado presentó un fuerte invierno, también suspendieron por el tema del invierno. Y ahora querían volver a suspender por el invierno y nosotros, como veeduría, nos opusimos a la suspensión. De hecho, yo les dije que si suspendían la obra tendríamos que acudir y denunciar a la Fiscalía y a todas las sillas correspondientes. La obra solo ha avanzado en un 40% de su ejecución. No ha avanzado en más del 40%. Los veedores de esta obra en Puerto Nariño no permitirán más que se suspendan los trabajos en el centro poblado. Y vamos a una breve pausa comercial. En minutos, más información, aquí, en su noticiero La Lupa Araucana. Estamos cansados de vivir con miedo. Arauca está secuestrada por el miedo. En medio de la crisis económica que se profundiza en el departamento de Arauca, la crisis humanitaria ha alcanzado niveles muy preocupantes. En la indignación y el dolor por el asesinato de dos uniformados de la policía en Arauca. Nadie esperaba el asesinato de Mauricio Lezama. Tres militares fueron asesinados y nueve resultaron heridos. Llegó la hora de las buenas noticias para Arauca. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar. Porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. Arauca llega el parrandón para el pueblo. Presentando en vivo al Churo Díaz. Y su turbina al dos mil diecinueve. Chao, chao, chao contigo. Y junto a él, Pipe Bueno. Ciro Quiñones. Y los mejores exponentes de la música llanera. Walter Silva. Cholo Valderrama. Y Carlos Rico. Parrandón para el pueblo. Sábado 6 de julio. Estadio Municipal de Arauca. Puntos de venta. Ice Gurt. Rápido Misilio. Mister Beef. Info y Falcos. 311-457-4335. Parrandón para el pueblo. Arauca dos mil diecinueve. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y entre otras informaciones, las familias damnificadas por el invierno en Puerto Jordán bloquearon la vía por el incumplimiento de las ayudas humanitarias para los damnificados. El gobierno departamental asegura que Araujita no ha hecho llegar el censo. Habitantes del centro poblado de Puerto Jordán bloquearon la vía que comunica el municipio de Tame con la capital araucana por los incumplimientos de las ayudas humanitarias para las familias damnificadas por el invierno. Desde que se presentó la situación en Puerto Jordán hemos estado articulando con el municipio de Arauquita e incluso con el municipio de Tame en el primer momento que hicieron llegar a gestión, perdón, los organismos de socorro. Sin embargo, nosotros como gobierno departamental no podemos actuar mientras no tengamos el censo que lleva a cabo cada municipio a través de gestión del riesgo municipal. Este censo lo efectúan generalmente con los organismos de socorro. Allí se detecta el número de personas afectadas, el número de familias afectadas, el tipo de afectación. Y cuando el municipio no puede adelantar las ayudas respectivas, acuden al departamento, pero necesariamente tenemos que tener el censo. Hemos estado coordinando con el municipio de Arauquita que legalmente le corresponde esta situación y que nos manifiestan que ya tiene el censo. Pero pues no nos han hecho llegar este documento para conocer qué familias han sido atendidas por parte del municipio y qué familias requieren algún tipo de atención por parte del departamento. El secretario de gobierno departamental, Carlos Pinilla, manifestó que la gobernación de Arauca entregará unas ayudas humanitarias. Nosotros como departamento adelantamos a la adquisición de algunos elementos básicos para atender a estas familias o por lo menos las familias damnificadas. Y al momento que ya no contemos con este tipo de ayudas, pues acudiremos al gobierno nacional. El funcionario manifestó que la administración municipal de Arauquita debe hacer llegar el censo en el transcurso del día al gobierno departamental. Aspiramos que en horas de la mañana del día de hoy, aunque ya se nos acaba la mañana, nos hagan llegar la información para verificar dentro de nuestro stock de elementos cuántos podemos apoyar a Arauquita dependiendo del censo. De lo contrario, pues nos tocará asumir la presencia. Sin embargo, cuando esto sucede, resulta que hay ocasiones en que si no tenemos la entrega a través de ese registro, ese censo, pues obviamente estaríamos duplicando entregas porque no sabemos qué ha hecho Arauquita o qué ha hecho Tame, porque en algunos casos Tame también ha ayudado y pues obviamente estaríamos entregando duplicidad de ayudas a una sola familia. El censo es con el fin de no entregarle a una misma familia dos ayudas humanitarias, sino una a cada familia que fue damnificada por el invierno. Y familiares de una paciente se encadenaron en la EPS Comparta porque no le han autorizado la remisión a otro hospital del país. La mujer cada día se le deteriora más la salud en el centro asistencial. Familiares de una paciente con pronóstico de cáncer se encadenaron en la EPS Comparta, porque no quieren autorizar la remisión a un centro oncológico en otra ciudad del país. Para hacer presión y exigirle a Comparta que gestione el traslado de la señora Adriana Vásquez, la cual se encuentra hospitalizada desde el 25 de junio, con remisión de esa misma fecha. La señora anteriormente ya le habían dado una remisión por consulta externa el día 13 de junio y con ninguna de las dos remisiones se ha logrado que Comparta gestione el cupo en los hospitales de Bucaramanga, que es a donde la remitieron. Entonces ellos han empezado a tirar la bola. Yo he ido a la administración, a la sede administrativa de Comparta, y me dicen que es obligación del hospital, entre referencia de Hospital de Arauca y Hospital de Bucaramanga, lo cual no es verdad. Para los familiares de la paciente, los médicos del Hospital San Vicente han hecho todo hasta donde han podido. El Hospital de Arauca ha prestado sus servicios, como deben de ser, y hasta al alcance de ellos. Los médicos han estado atentos en todo, pero ellos ya no pueden más, porque la señora tiene que ser valorada por un ginecólogo o oncólogo, pues lo que tiene un tumor en el útero, cancerígeno, la señora no puede caminar porque el mismo tumor tiene inflamación en el colo, y el mismo tumor le tiene presionado el nervio asiático. No puede mover la pierna, hay que ayudarla para ella poderse levantar de la cama. Otra persona tiene que cogerle la pierna con las dos manos y ayudarle a dar el paso para que ella pueda ir al baño. De lo contrario, pues toca sentarla en una silla, ponerle un patico y sentarla ahí. Según los familiares, la paciente solo estaría recibiendo líquido para poderse alimentar. Tiene un mes que la señora no puede comer alimentos sólidos, el organismo no le recibe alimentos sólidos, solamente toma, consome es pura agüita, jugos, pura agua, gelatina, ya el organismo ya no le quiere recibir la gelatina tampoco, entonces el dolor, el dolor es terrible, el dolor es una cosa impresionante. La EPS de Comparta ha solicitado la remisión para Bucaramanga, pero allá le han respondido que no tienen cupo en este centro asistencial. Pues Comparta dice que no, que ellos han solicitado el servicio a Bucaramanga, a varios hospitales y que los hospitales dicen que no hay cupos, que no tienen capacidad, pero como, o sea, en todo lo que yo he averiguado y he hablado, el problema es que Comparta le debe a todos los hospitales del país. Es obvio que los hospitales cuando nombran, cuando se dice el paciente es de Comparta, ningún hospital va a querer recibir un paciente de Comparta. Entonces la exigencia es para que comparta. Si no ha sido capaz de pagarle a los hospitales del país a los cuales ellos han solicitado un convenio, entonces que se comprometa, que se obligue a pagar el servicio que la señora Adriana necesita, que lo pague por adelantado. Creo que esa es una solución, entonces pues esperamos de que de verdad le busquen una solución, porque esta señora es madre de seis niños, esta señora tiene 33 años, tiene dos adolescentes, dos hijos adolescentes, uno de él de 12 años, el de 10, uno de 6 y uno de 3. La mujer cada día se le deteriora más la salud en el Hospital San Vicente de Arauca sin que tenga ninguna respuesta por parte de la EPS de Comparta. Y por cuatro conceptos se le giraron los recursos al Hospital San Vicente de Arauca. El gobierno nacional giró 1.600 millones de pesos por la atención a la población migrante. Los otros recursos son de una deuda de la EPS de Comparta. El presidente de la ESE Departamentales de Arauca manifestó que el Hospital San Vicente de Arauca se le giraron algunos recursos por diferentes conceptos. El gobierno nacional no había girado los dineros de la población migrante atendida. Son cuatro elementos. Primero, hay que aclarar que estos recursos venían ya siendo gestionados. Estos recursos no fueron producto de la manifestación. Los mismos manifestantes saben que esos recursos ya el gobernador los estaba gestionando en los diferentes estamentos. Primero, un giro de 1.600 millones de pesos que corresponden a la población migrante, que es una resolución del ministerio, porque incluso se pregunta que por qué no más recursos si el ministerio finalmente para Arauca asignó 4.000 millones de pesos. Es lo que ellos lo distribuyen de acuerdo a la cartera que tienen limpia, la llaman ellos, o sea, cartera ya debidamente conciliada. Por otra parte, son 700 millones de pesos que ya el señor gobernador en las sesiones que hubo en la asamblea del superavisto, ustedes lo saben, le asignó 700 millones de pesos para hacer una sesión de crédito con Comparta. Esos 700 millones también ya fueron girados a la unidad. Por otra parte, también 200 millones de pesos que correspondían a PPNA, a la población pobre no asegurada. Y por otra parte, sí se le asignó un proyecto de 700 millones de pesos de salud pública. Esas son básicamente las cuatro fuentes que en este momento el gobierno departamental le ha girado. Según Manuel Calderón, presidente de la S departamental, al Hospital San Vicente de Arauca no se le debe dinero por ningún concepto. En ese momento, pues, como tal no se le debe, o sea, usted sabe que los recursos, es la gestión que ha hecho el gobernador, por ejemplo, en querer ayudar al hospital. Hay un tema que es muy importante, que hay que aclararle a la comunidad, porque es que a veces ni el mismo personal del hospital lo tiene claro. Cree que todavía se pueden proyectos de salud pública para empalancarlo, porque nos quedamos quizás en la costumbre de la antigua ley de regalías, que venía solamente para tres conceptos, que era salud, educación y agua potable y saneamiento básico. Cuando una vez cambia el nuevo sistema de ley de regalías, por el acto legislativo 005 del 2011, de julio del 2011, pues cambia todo el sistema. A partir de ahí, literalmente, es quien tiene a cargo adelantar los proyectos de salud pública, es las EPS con los recursos de los municipios de nivel 1. O sea, los de nivel 1 en salud, no de nivel de municipio. El funcionario manifestó que en el programa fiscal y financiero quedaron algunos pasivos del centro asistencial. En el programa de saneamiento fiscal y financiero quedaron unos pasivos, los cuales en este momento todavía hay una suma de cerca de 9 mil millones de pesos. El señor gobernador está haciendo una gestión en Bogotá para que le hagan un desembolso del FOMPED. Si se logra hacer, que está la verdad muy cerca, lo que no podemos es dar fechas, porque uno con el ministerio no cuenta cuándo y en qué momento, pero sí está muy cerca porque ellos lo primero que tenían que hacer era evaluar el cálculo actuarial que la administración departamental le presentó a comienzo de año y que ellos tenían hasta mayo para evaluarlo. Ya en este momento ya fue evaluado, ya están en el proceso de revisión primero de un posible desembolso, pero ese desembolso no va a ser para proyectos de salud pública porque el ministerio fue enfáticamente, con el señor gobernador dijo, el programa de saneamiento fiscal no se va a financiar con proyectos de salud pública porque es una empresa industrial y comercial del Estado que debe ser autosuficiente con los recursos que ella misma produzca. Ese es un tema que se dejó claro ayer y pues lo que sí se puede es entrar a cofinanciar los pasivos que están dentro del programa, que eso sí podría el ministerio mediante un acto administrativo, una resolución, dar las directrices del desahorro del FOMPED. Para el representante del gobierno departamental ante el sector salud, desmintió a las personas que aseguraron que habían algunas trabas en la unidad de salud para el giro de los recursos. Yo quiero ser enfáticamente claro en este tema, no había ninguna traba, los recursos no habían llegado, quien quiera mirar el acto administrativo y están los extractos bancarios en la unidad para que lo revisen y lo comprueben, porque ese era un decir, no sé de dónde sacaron la verdad, que los recursos estaban en la unidad, que no sé qué iba a pasar con los recursos, los recursos, incluso esa semana el gobernador estaba en Bogotá haciendo esa gestión, agilizando, que de hecho los únicos recursos que giraron de la población migrante fueron los del San Vicente, producto de la gestión que hizo esa semana el señor gobernador en Bogotá. En los próximos días llegarán más de 2 mil millones de pesos para el Hospital San Vicente de Arauca. Y vamos a una breve pausa comercial en minutos. Más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Arauca, llega el parrandón para el pueblo, presentando en vivo al Churo Díaz y su turbida al dos mil diecinueve. Chau, chau, chau contigo. Usted ya es olvido. Y junto a él, Pipe Bueno. No hubieras ido antes. ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Ciro Quiñones. Y los mejores exponentes de la música llanera. Walter Silva. Cholo Valderrama. Y Carlos Rico. Parrandón para el pueblo. Sábado seis de julio. Estadio Municipal de Arauca. Puntos de venta. Ice Gurt. Rápido Misilio. Mr. Beef. Info y Palcos. 311-457-4335. Parrandón para el pueblo. Arauca dos mil diecinueve. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPSs ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Estamos cansados de vivir con miedo. Arauca está secuestrada por el miedo. En medio de la crisis económica que se profundiza en el departamento de Arauca, la crisis humanitaria ha alcanzado niveles muy preocupantes. En la indignación y el dolor por el asesinato de dos uniformados de la policía en Arauca. Nadie esperaba el asesinato de Mauricio Lezama. Tres militares fueron asesinados y nueve resultaron heridos. Llegó la hora de las buenas noticias para Arauca. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Y más de 90 homicidios se han presentado en el departamento de Arauca. En los que va corrido del año. Secretaría de Gobierno Departamental tratará este tema en el Consejo Departamental de Derechos Humanos. Las autoridades del departamento de Arauca investigan los homicidios que se han presentado en esta región del país. En los últimos días han sido asesinadas tres mujeres donde les dejan algunos mensajes en el lugar que fueron asesinadas. Lo que nos han dicho es que se están llevando a cabo las investigaciones del caso porque ha sido en sitios donde ha sido bastante complicado la recolección de pruebas. Y pues la verdad los organismos encargados del tema están llevando a cabo todas las indagatorias y tratando de conocer los móviles de los hechos y los autores. La Secretaría de Gobierno Departamental aseguró que se tratará este tema en el Consejo Departamental de Derechos Humanos. Sí, eso lo hemos venido trabajando ya pues con defensores de derechos humanos. Lo hemos tocado, es un tema que está para analizar por parte del nuevo Consejo Departamental de Derechos Humanos. Y se ha llevado a cabo esas alertas a nivel nacional porque más de 90 en este momento personas asesinadas, donde hay un alto número de personas extranjeras, mujeres, que es lo que realmente nos preocupa porque la verdad en muchos de estos casos no se sabe quiénes son los autores de estos asesinatos. Según el funcionario, son muy pocos los homicidios que se han podido esclarecer en esta región del país. Son muy pocos los casos que se han logrado esclarecer. Un 10% de esos casos se han logrado esclarecer, pero por parte de la Fiscalía, esa información que tiene la Fiscalía, pero la verdad es que frente a un número de 90 personas que va a la fecha, pues la verdad es un dato muy bajo. Y muchas de estas situaciones tienen que ver con el hecho de que en algunos casos las personas asesinadas están en parajes donde prácticamente es difícil el acceso para las autoridades de manera oportuna. En algunos casos ha tenido que las funerarias desplazarse a recoger los cadáveres y obviamente al llevar a cabo esta práctica, pues las pruebas no son válidas para cualquier investigación. El gobierno departamental ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación fortalecer la policía judicial. Esa es una de las peticiones que se ha hecho a las autoridades, a la Fiscalía especialmente, para fortalecer lo que tiene que ver con la policía judicial, porque prácticamente tenemos policía judicial en Arauca, en Saravena, y los demás municipios no cuentan con esta autoridad, o por lo menos cuentan con un bajo número de funcionarios que difícilmente pueden desplazarse a algunos sitios. Además, se requiere en un momento dado el acompañamiento de otras autoridades para que puedan llevar a cabo ese desplazamiento. Se ha coordinado en algunos casos con el Ejército y esto ha facilitado que puedan llevar a cabo los levantamientos o la recolección de pruebas. Pero en la mayoría de los casos es difícil que el Ejército haga el acompañamiento, por eso casi siempre es difícil que se desplacen los funcionarios del CTI. De otro lado, el jefe de la cartera política del departamento de Arauca se refirió sobre los atentados terroristas contra las patrullas de la Policía Nacional. Pues la verdad es que es un actuar de los grupos al margen de la ley, prácticamente el lanzamiento de artefactos explosivos, la ubicación de otros artefactos explosivos, el atentado contra los miembros de la fuerza pública, es una situación, una forma de terrorismo que utilizan los grupos al margen de la ley, y que difícilmente se puede controlar porque se ha visto que dos personas o una persona se lleva a cabo esta situación y huye fácilmente. Aquí en el municipio de Arauca pues tenemos la dificultad que el río Arauca le facilita el paso al otro país y generalmente estos atentados que se han dado en orillas del río, en el CAI y en algunos sectores aledaños a la orilla del río, pues ha hecho que se dificulte llegar a realizar algunas capturas porque fácilmente pasan al otro lado del río. El gobierno departamental de Arauca le preocupa que en lo que va de corrido del año han asesinado 90 personas en este departamento. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y les extendemos una invitación a que se conecten mañana jueves a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!